En una escuela, después de la muerte de un compañero, varios estudiantes empiezan a desaparecer. Esta historia empieza con un estudiante siendo arrestada, pero no sabemos por qué. Aunque cinco días antes, Justin, que así es como se llama, habla acerca de Darren, un compañero que se murió. Jason la llama Hipócrita y grita que nadie era amigo de Darren. Y culpa a todos de su muerte, luego conocemos a Marcus, ese es su amigo Brad, el bravucón de la escuela. Natasha, la novia de Brad, Alex, su otro amigo. Y Sophie, la novia de Marcus, ese es David, al que le gusta lo macabro. Y finalmente están las amigas nerds de Justin, como sea, Alex habla con Justin y le invita a la fiesta de Brad para celebrar la muerte de Darren. Más tarde en esa fiesta, Jeremy el DJ la ve llegar y se burla de ella por ser una nerd, pero Alex la defiende porque es su invitada. Brad se enfurece y lo regaña, y al estilo, esto es Esparta. Marcus lo manda a la piscina, Jeremy sale y se va maldiciendo. Mientras Alex, la convence de quedarse en la fiesta, y después de bailar y beber, Justin le propone ir a un lugar tranquilo. Van al cuarto de Brad, que está lleno de leñadoras en bikini. Leñadoras en bikini. Y sin perder tiempo se besan. A su vez Sophie, recibe un mensaje macabro, de parte de Darren, el estudiante que murió. Creyendo que fue Jason, Brad lo amenaza. Y desde afuera, alguien los observa. Volviendo con Alex y Justin. Un sujeto con una motosierra, está a punto de hacerles algo. Aunque este sujeto es Brad y solo fue una broma. Borracho Jeremy el DJ, va a la tumba de Darren, y se ríe a la vez que riega su tumba. En eso alguien saca una cruz del suelo. Aparece detrás, y a él le crece algo en el estómago. Y así Jeremy estira la pata. Al día siguiente, Justin habla con Jason. Él le cuenta que Darren estaba enamorado de ella. Y que antes de morir, le dejó una nota. En la nota dice cuánto la quería. Y también cuenta que en esa escuela, todos lo trataban mal. Por otra parte, Brad trata mal a David. Y le ordena que elimine una página que creó en internet. Luego ve que alguien dibujó en el pizarrón, que le gustan las salchichas. Pregunta quién lo hizo. Un compañero se ríe y él le obliga a limpiar el dibujo. Brad cree que fue Jason. Por eso va a buscarlo, acompañado de Marcus. Y cuando sale, escapa toda prisa. Y ellos lo persiguen. Al final, Brad y Marcus encuentran a Jason. Juegan un rato con él y le advierten. Que si sigue mandando esos mensajes. Y haciéndoles bromas, le va a ir muy mal. Reciben otro mensaje y concluyen que no es él. El entrenador lo ve todo. Y en vez de castigar a los bravucones. Castiga a Jason por una semana. Tres meses sin recreo. David maldice a Brad. Por haberlo tratado mal. Escucha música y de repente nota. Que está atado a la silla. Alguien le sube el volumen al máximo. Y David no sabe cómo liberarse. El director lo ve. Y piensa que solo está rockeando. Momentos después, los paramédicos se lo llevan. Y él dice que Darren ha vuelto para vengarse. Después en la piscina, Sophie recuerda. Cómo le quitaron a Darren su inhalador. Y burlándose de él, se vuelven amigas. Vuelve por su reloj. Y en ese instante, ve que alguien la está viendo. Al ver que Darren cae a la piscina. Él se lanza con todo su peso. Y Sophie se hunde y no puede salir. Y así con ese peso encima, ella muere. Ah, qué desafortunado. Más tarde en la casa de Justin. Ella y Alex se besan y hacen él. Rapidín, rapidín, rapidín. Y con flores en la mano, Darren ve cómo su amada Justin es manoseada. Como una cualquiera. Duele. Justin ve las flores y también. Que alguien escribió que es una mujer fácil como las demás. Cree que Brad escribió eso y se lo cuenta a Alex. Brad se enoja y la llama mujer suela. Alex la defiende y casi tienen una pelea. Pero Marcus los separa. Al mismo tiempo, una maestra y sus alumnas ven a Sophie flotando en el agua. Y Marcus se asusta al ver a su compañero muerto. Grita que vio a Darren, pero el maestro lo manda a las duchas. Y Brad solo se burla. Una vez ahí, alguien lo observa. Y se lleva su toalla. Él se da cuenta y luego escucha un ruido. Y de repente aparece Darren con su toalla. Él le da varias veces con esa toalla. Marcus agarra una tabla. Y logra defenderse y derribar al zombie. Y se asegura que no se levante. Con eso bastará. Luego se ve al espejo y ve que su ojo quedó. Igual al de Glenn de The Walking Dead. Por suerte logra acomodarlo y se pone feliz. Aunque Darren está como sin nada. Y al darse cuenta, Marcus escapa a toda velocidad. Corre por tu alma. Lo malo es que Darren lo alcanza. Y con su fuerza sobrehumana lo levanta. Y lo deja en una de esas cosas puntiagudas. Al enterarse de lo que le pasó a Sophie y a Marcus. Los demás empiezan a creer que Darren volvió para vengarse. Kelly, una de las que lo trataron mal. Se arrepiente de lo que hizo. Y Justin les pregunta por qué atormentaron. Al pobre gordito. Natasha la llama hipócrita. Y empieza en una pelea. Alex se mete y sale lastimado. Justin logra darle un golpe. Pero Natasha se lo devuelve. De nuevo intenta hacerle daño. Y al final Natasha gana la pelea. Brad les dice que probará que Darren está muerto. Eso Brad. Y va a desenterrar su tumba. De noche y en compañía de Natasha. Comienza a cavar con una pala. Y en un sitio web que Brad y los demás crearon. Justin ve videos de cómo Darren era tratado. Alex, Sophie, Kelly, Natasha y Marcus. Sabían que a él le gustaba Justin. Y un día hicieron que tropezara con ella. Pero Justin ni sabía que existía. Darren necesitaba su inhalador y no se lo querían dar. Y Justin solamente lo ignoraba. Eres la peor de todos. Y luego de ver cómo era la triste vida de Darren. Le dice a Alex que es peor que Brad y que se vaya. Cansado de cavar, Brad se pone triste. Y empieza a llorar por la muerte de Marcus. Y pregunta por qué les está pasando eso. Natasha lo anima dándole un beso. Aunque Darren los está viendo. Como el auto no enciende, Natasha sale. Y ve a Brad sin poder moverse. Y al tratar de escapar, cae la tumba. Que estaba cavando Brad. Desesperada se disculpa y empieza a decir. Que si le gustaba. Y que si está interesado, saldría con él. Pero como a Darren no le importa. ¿Quién es el idiota ahora? La manda a volar para siempre. Al día siguiente, los policías encuentran los cuerpos. Después se ve a Darren el zombie con sinolador. Jason le saca filo a su lápiz. Aparece Justin y él confiesa. Que les contó a los demás que a Darren le gustaba a ella. Entonces fue su culpa que lo molestaran. Justin trata de recuperar a sus amigas. Y vemos a Jason con lápices en la nariz. ¡Qué raro! Darren hace que sus lápices le lleguen al cerebro. Creyendo que Natasha está en el salón de arte. Kelly ve su nombre y un dibujo de cómo va a morir. Y si, su cara termina así. Alex y Justin llegan a ese lugar. Y la ven muerta. En ese instante aparece detrás de Justin. Alex le grita que los deje en paz. Y en un casillero ven a Jason muerto. Alex le da con un desarmador. Pero Darren está como si nada. Y como todas las puertas están cerradas. Se encierran en un lugar. Y terminan besándose. Enfurecido aparece Darren y derriba a Alex. Y manda a volar a Justin. Y con el mismo desarmador. Lo inmoviliza. Luego vuelve a lanzar a Justin. Utiliza su inhalador. Pero ella lo manda lejos. Alex logra quitarse el desarmador. Y destruye de un pisotón su inhalador. Aprovecha que Darren no puede respirar. Y lo empuja. De todos modos encuentra otro inhalador. Y vuelve a ponerse de pie. Alex le da un puñetazo. Pero no le hace nada. Entonces el zombie lo derriba. Y aunque Justin le pide que no lo haga. Darren le deja el desarmador en el cuello. Ella llora por Alex. Y le dice a Darren que es un monstruo. En ese instante llegan. El director y los policías. 15 años tarde. Y al ver a Justin con el desarmador en la mano. Concluyen que es la asesina. Y por eso los policías se la estaban llevando. Al inicio de la película. Y antes que se la lleven. Ve a Darren el zombie. Grita que está ahí. Pero los demás no lo ven. Y así termina esta película. Aunque en realidad termina con el malvado entrenador. Él le grita a un estudiante. Que resulta que es Darren el zombie. Que se vaya al infierno. Denle like si les gustó. Y comenten. ¡Suscríbete!